En esa canción, queremos que todas las muchachas aminen la ganta, ¿ok? Nos ayuden a cantar, ¿se vale? Ok, vamos con la ganta. Fue lo que fue tu placer para Barri, ya no te lo crees, la rabiesa, dime si no eres tus ganas. Eres tan bella y sexual que no sé si diré ahora o mejor tú. ¡A ver cómo dice! Y yo que te deseo Barri, no se oye a ver. Más suerte, muchachas. Que el orgullo puedo esperar. ¿Pero qué, muchachas? Pero donde te deseo Barri, no te deseo Barri. ¡Eso! Que bello cuando amas así, y no eres nada aparte de mí. Que de ellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que yo. Y yo que te deseo Barri, no te deseo Barri. ¡Ah! Muchachas, esos pelos que sepan más buenos Mientras me disco, yo te vi Tú me preparas Y espero siempre escuchar esa bendita mensual Que yo me dejo Con plata cerca sin ti Y veo de tus manos en ti Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si lo iré ahora o mejor A ver, más siempre Y yo que te deseo a morir Que no antes es la última Ay, qué bonito, más De lo tuyo puedo esperar a ti ¿Pero qué? Que no antes es la última ¿Dónde, muchachas? Que no antes es la última Ay, qué bonito, más siempre Ay, qué bonito, más siempre Y vuelves cada parte de ti Que en ellos son tus sedos de hombre Que sientas cada vez que traes a ti Más? No, 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 no Gracias por ver el video.